¡Ahora! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No seas gociosos! ¡No seas como yo! ¡Oye, chinina! ¡Chinina rica! ¡Rica como todo el ciudad! ¡Qué plato! En la dios de campesita, o cantante llena rica O de tu linda, llena rica, brilla todo lo que llena En la dios de campesita, o cantante llena rica Pero ese fue el minero, la mitad de su tido En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica En la dios de campesita, o cantante llena rica Señoras y señores, esto es, esto es, esto es, todos señores, y los caminos que tenemos todos los viernes aquí, en el Centro Social Cultural Inmusical de la Iglesia, chiquitos chiquitos, chiquitos, 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 chiquitos Seguimos. Seguimos. Me dice 25 añitos. La verdad que no parece que tiene 25. Parece que tiene 24. Seguimos. 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 A tu se poco ni a tener algunas buenas. Mi vida es tu dulce bolacho. Hay que comer y comer soltando un confort. Por tu tiene que hacer las temeras. Si en la guitarra no sufrir, me suelo y me casa, me encanta todos los vecinos. Si en la guitarra no sufrir, me encanta el suelo y me apagarecinos. A la arena, por la acción, me va a dar mi 16, a la mujer, me cuenta todo el sabor, me voy a dar mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!